UFROVISION, el canal de la Universidad de la Frontera presenta UFRO NOTICIAS Con 12 kilos de marihuana prensada, incautada y 6 detenidos, terminó operativo del OS7 en Lonquimay Productores de carne ovina apuestan por romper estacionalidad en su venta Cercotec lanza concurso para productores y comercializadores de leña Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva semana de informaciones acá en UFRO NOTICIAS de UFROVISION, el canal de la Universidad de la Frontera Lo que está viendo en pantalla promete revolucionar el mercado dentro de un tiempo más Se trata del Lodo de las Aguas Servidas Domiciliarias, el que está siendo estudiado por académicos de la Universidad de la Frontera junto a Aguas Salucanía Los primeros resultados mostraron que este desecho es una buena fuente de nutrientes para suelos erosionados Fertilizante natural que ya ha sido utilizado por varios agricultores en sus campos Lodo de las Aguas Salud Así es, Marco Antonio, tranquilidad absoluta es el que se vive hasta ahora acá en la comuna de Bucón, a pesar de que se activó la alerta naranja el día de ayer con un incremento en la actividad del volcán Villarrica. Son cerca de la una de la madrugada y nos encontramos en el sector de Los Calabozos. Aquí se han habilitado al menos 15 carpas para recibir a los posibles evacuados cuando ocurra una eventual erupción del volcán Villarrica. En este lugar se encuentra el personal de la Defensa Civil, también de la Cruz Roja, que están y van a estar las 24 horas resguardando este sector y también preocupados de la seguridad de posibles personas que pudiesen llegar en una eventual erupción. Me encuentro en las afueras de la municipalidad de Bucón, donde en estos instantes la presidenta de la República, Michelle Bacheret, habla sobre la situación que vive el volcán Villarrica, el cual se mantiene en alerta roja, producto de la erupción que efectuó la madrugada de este martes. A solo 3 kilómetros de Temuco nos podemos encontrar con el Fundo Loncovaca, el que se caracteriza por la venta de manzanas, las cuales tienen el comercio hasta julio de cada año. Sin embargo, la sequía este año hará que el producto solo se pueda comercializar hasta junio. Bueno, en este huerto podemos encontrar la gran variedad de manzanas, que en este se caracterizan por 5, las cuales no solo están a la venta, sino que también están los procesos asociados a la realización del jugo y la chicha. Mujeres orgullosas de pertenecer a pueblos originarios mezclaron sus conocimientos ancestrales con sus estudios, todo ello para rescatar la cultura mapuche. Se trataba de una propuesta de inserción de alimentación mapuche en hogares de Temuco y Padre Las Casas. Obviamente evaluando todo el componente nutricional y en el fondo es el rescate cultural que quiero lograr y que varias personas lo quieren, pero para demostrar resultados hay que hacer estudio y eso. Consciente de todo este proceso de aprendizaje y estudio en la Universidad de la Frontera, el investigador León Bravo trabaja en un proyecto para determinar si las plantas autóctonas de la zona que soportan temperaturas de extremo frío pueden ahora adaptarse al cambio climático. Es decir, lo que nosotros postulamos es que el calentamiento va a provocar lo que se llama una desaclimatación al frío y por lo tanto esos mecanismos que antes le conferían tolerancia al congelamiento van a comenzar a desaparecer o van a ser menores y eso implica que cuando eventualmente la planta sufra una helada ahora, lo más probable es que no sea tan tolerante como era antes. Hacemos un alto y volvemos con más noticias acá en Pufrovisión. Ufrovisión presenta la frontera con la conducción de Bernardo de la Maza. Temprano iniciamos la travesía para ascender a su cumbre. Un sendero en medio de bosques de Coyhuaylenga nos guía hasta sus pies después de poco más de dos horas de trekking. Finalmente después de cinco intensas horas de caminata estamos aquí en el cráter del volcán Quetupillán o volcán Mocho que permanece dormido hace más de un siglo. Este fue el informe desde la zona lacustre. Carlos Morales en las imágenes y José Feturriaga. Somos Ufronoticias. 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 Ufronoticias.